¡Suscríbete al canal! Pero podemos mirarlo. Exactamente, lo podemos mirar de lejitos, recreacional y también militar. Pero vamos a partir con la noticia, que es una acusación que ha salido desde el gobierno de Estados Unidos y también de varias otras naciones, porque se ha formado una coalición para acusar a China por un hackeo que ocurrió a Microsoft hace ya algunos meses. El gobierno de Estados Unidos, en conjunto con otras naciones, acusó a China de ser el responsable de un hackeo masivo que afectó a Microsoft y por ende también afectó a algunas entidades gubernamentales y federales y sobre todo también militares. Así que mucha atención con esto. Se trata de una coalición que incluye países europeos, que está Japón, está la OTAN también y la Unión Europea. Muy importante también estos países, estas organizaciones de países, porque también hay un respaldo fuerte contra China y también está por ahí involucrado Rusia. Estamos hablando de esta coalición, quienes acusan a China de fomentar un ecosistema de piratas informáticos criminales que llevan a cabo actividades patrocinadas, quiero decir, por el Estado, según dijo el secretario del Estado norteamericano, Anthony Blinken. Él dijo que China finalmente es el que crea este ecosistema para que se hagan estas acciones. Ahí crea la disyuntiva porque también hay algunas naciones que tienen una posición distinta, particular. Antes de revisar esas posiciones distintas y particulares, vamos a recordar un poco de qué se trató este hackeo. En marzo, Microsoft acusó una vulneración a sus sistemas de correos electrónicos. Específicamente es el sistema Exchange. ¿De qué se trata este sistema? Es el sistema que usan varias organizaciones gubernamentales de Estados Unidos. De ahí lo importante. Eso significó que Microsoft tuvo que lanzar un parche de seguridad, una actualización de seguridad, para más de 33 mil afectados que se contabilizaron hasta ese entonces. Y después la investigación, según el gobierno estadounidense, dijo que China había sido el responsable. ¿Qué dijeron las autoridades de Estados Unidos y de Australia? Lo vamos a revisar a continuación. No nos estamos reprimiendo. No permitimos que ninguna circunstancia o consideración económica nos impida tomar medidas cuando esté justificado. Y también nos reservamos la opción de tomar acciones adicionales cuando esté justificado. Esta no es la conclusión de nuestros esfuerzos en lo que respecta a las actividades cibernéticas con China o Rusia. Somos conscientes de que existen serias implicaciones para cualquier atribución que se haga a cualquier nación, pero tampoco comprometeremos nuestra posición sobre la soberanía y la seguridad nacional. Y en este caso, junto con nuestras naciones amigas, necesitábamos llamar a esto un ataque cibernético malicioso. De hecho, Pablo, es increíble la polémica que ha generado este tema, considerando que el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que Beijing está protegiendo, incluso ayudando a los responsables. Esa es una fuerte acusación, ¿verdad? Ah, justamente. Esa es la acusación que hace el gobierno de Estados Unidos. Otras naciones han bajado un poco el tono, hay que decirlo, de esa acusación. Y dicen que China solo ha almacenado a estos piratas informáticos, pero la verdad es que es una acusación muy grave, sobre todo porque se ha creado una gran distancia entre China y también Rusia. Recordemos que hubo una conversación ahí con el presidente Vladimir Putin en Ginebra, donde este tema, el tema de la ciberseguridad, fue llevado exclusivamente como uno de los tópicos más importantes debido a los consistentes ataques que se están dando. Vamos a revisar el wall aquí de Miga Noticias Alerta para contarles un poco de los bandos, justamente lo que nombrabas tú, Florencia, de estos bandos acerca de los ciberataques. Bueno, tenemos uno que dice que son los que alojan a estos piratas informáticos la acusación que se le hace a China. Está Australia, Canadá, Nueva Zelanda, la Unión Europea, muy importante aquí, porque hay muchos países aquí involucrados y también está Japón. Estos países dicen que China, debido a sus conexiones comerciales, hay que decirlo, es por eso es que le bajan un poco el tono, China solo almacena a estos piratas informáticos. Y se sostienen en que China ha insistido en que ellos no pueden hacer nada debido a lo difícil que es rastrear a estos piratas, a estos ciberdelincuentes, también como se les ha denominado. Y tenemos el otro grupo, que son quienes acusan a China de ser los responsables de estos ciberataques. Tú lo nombrás, Florencia, está Estados Unidos, pero también está Gran Bretaña, el Reino Unido. ¿Por qué? Porque aquí Boris Johnson también ha sido muy fuerte en su posición contra China, contra sus avances en tecnología. Entonces también hay una cuestión política detrás de esta constante pelea que se está dando por los ciberataques y también las vulneraciones que se han dado, ya las conocemos, bastante importantes. Por ejemplo, también se le acusa desde China a Estados Unidos de ser el responsable de un hackeo a Huawei. Entonces la verdad es que ahí es una disputa constante que, sobre todo en el último tiempo, ha crecido muchísimo. Claro, Pablo. ¿Y Estados Unidos, por su parte, ha anunciado algún tipo de sanción, por ejemplo, o no se ha dicho nada todavía? Bueno, lo escuchábamos ahí en las declaraciones. Ellos decían que no quieren, ellos no se restan de posiblemente tomar alguna sanción, pero contra China aún no han hecho nada. Faltan también las reuniones. No hemos tenido una reunión entre Joe Biden y Xi Jinping de gran manera en una cumbre que permita conversar estos temas y, por ende, Estados Unidos no ha tomado ninguna sanción, pero sí ha continuado con las sanciones, por ejemplo, contra las empresas chinas como Huawei, por ejemplo, de coartarles el acceso a tecnología estadounidense y a asociaciones con empresas estadounidenses. Entonces, la verdad es que ya las sanciones existen, vienen desde el gobierno de Donald Trump, quiero decir, y ahora con Joe Biden han continuado, a pesar de que se han modificado, siguen estas sanciones, no han retrotraído nada y, finalmente, eso es lo que tensa totalmente las relaciones entre China y Estados Unidos. Así que la verdad es que vamos a seguir siguiendo este tema porque el desarrollo va a ser bastante largo y también ver las investigaciones, cómo van a seguir adelante, cuáles son los resultados y también hubo más empresas y organizaciones afectadas porque incluso algunas empresas como de Argentina también estuvieron afectadas por esta vulneración. Así que la verdad es que son más países involucrados. Vamos a revisar el otro tema, vamos a pasar con las novedades en la tecnología porque WhatsApp ha anunciado que va a tener una novedad en las videollamadas. ¿De qué nos referimos esto? Porque está compitiendo derechamente con Zoom, con Google Meet y también con otras aplicaciones que ustedes están usando actualmente porque WhatsApp ha dicho que las videollamadas ahora serán como en Zoom, es decir, uno puede ingresar cuando ya han empezado. Uno diría, no es una gran novedad, pero esto cambia el foco de WhatsApp que pasa a ser una aplicación de mensajería, como lo vemos aquí, a ser una aplicación derechamente, por ejemplo, con el teletrabajo. Entonces, esa es la gran novedad. ¿Cómo va a funcionar? Son ocho participantes máximos los que pueden ingresar a estas videollamadas, acceder después. No pueden participar personas que estén bloqueadas, entre sí uno no puede agregarlas, pero sí puede verlas. Es decir, si yo entro en una conversación y hay una persona que yo bloquee, lamentablemente me la voy a topar en ese caso. Y también van a operar con grupos reducidos y no van a ser con links, sino que uno va a tener que entrar con sus contactos en WhatsApp. No es como en Zoom que uno manda el link y puede conectar a cualquier persona que uno tenga en esta conversación. Ahora, Pablo, un tema que preocupa es obviamente la privacidad de esta información respecto a las llamadas. ¿Estas llamadas van a ser cifradas? ¿Se va a hacer seguro? ¿Han dicho algo respecto por parte de WhatsApp? A ver, las videollamadas, para que entendamos cómo funciona el sistema, están bajo el mismo cifrado actualmente de los mensajes. Actualmente hay un cifrado de mensajes, por ende, estas videollamadas, además que no tienen un link de acceso, funcionarían mucho mejor, porque nadie externo puede acceder a este grupo de personas que están participando, entre seis a ocho personas. Eso le da una seguridad mayor. Recordemos que WhatsApp no ha visto vulnerada ninguna situación actualmente, no como Zoom, por ejemplo, donde se ha visto constantemente la vulneración de sus videollamadas, incluso por algunos hackers que han robado información también, hay que decirlo ahí, han incluido material que no es conveniente para la conversación, para el tono de la conversación. Entonces, en este caso, hay una seguridad mayor con WhatsApp que sigue con este cifrado. La verdad es que bastante seguro en ese caso. Así que hay que confiar en estas videollamadas de WhatsApp que se vuelven una gran herramienta en el teletrabajo. Yo no estoy tan de acuerdo con usar WhatsApp como teletrabajo, pero bueno, es una opinión mía, pero ya hay una alternativa más a Zoom. Es que ahora, Pablo, con la pandemia está todo el mundo haciendo teletrabajo y hay muy pocas personas que han vuelto de manera presencial a nivel mundial. Exactamente, pero yo siempre diría, como WhatsApp se ocupa con la familia, hay que tener mucho ojo ahí para no confundir estas instancias. Así que hay mucha atención con eso, pero ya se vuelve una herramienta más. Vamos a pasar. Pablo, una sola cosita antes de cambiar de tema, porque estaba tratando de entender cómo van a funcionar estas videollamadas y las personas, por ejemplo, van a poder ignorar por un rato la videollamada y luego unirse nuevamente. Exactamente, esa es la gran gracia. Uno puede entrar a la videollamada, conversar con alguien, no sé. O sea, si me aburro un rato, puedo ignorar un ratito y después vuelvo. Exactamente, puedes entrar y salir. Tienes que estar en este grupo, tienes que estar dentro del listado, pero puedes entrar y salir. Lo que no puedes hacer es, como ya lo decíamos, evitar a alguien que tienes bloqueado. Entonces, si bloqueaste algún contacto por ser molesto o porque de verdad es un peligro, hay que tener mucho ojo porque puede estar incluido. Sabemos, por ejemplo, el tema de los acosos sucede. Entonces, ahí hay que tener mucha, mucha atención con estos contactos bloqueados que lamentablemente van a poder acceder a estas videollamadas. Vamos a pasar al siguiente tema. Este es un anuncio que ha hecho Samsung, que se filtró, se borró, pero luego se confirmó finalmente. Samsung ha anunciado un nuevo Unpacked, este evento de lanzamientos de varias novedades. O sea, es como el anuncio del anuncio. Exactamente, es el anuncio del anuncio. Igual que ya no aprobaste. Algo parecido. Bueno, Samsung anuncia que va a anunciar nuevos productos. El 11 de agosto va a tener este Unpacked que se hace varias veces en el año y que ha tenido, por ejemplo, hemos tenido celulares nuevos, el S21. Hemos tenido computadores nuevos con sus bugs, que es el regreso de Samsung. Y vamos a tener también algunas otras novedades. Ustedes están viendo el celular y por ahí iría el lanzamiento, el anuncio, porque se ha llamado a desdoblar. Bueno, recordemos que Samsung lanzó el Fold y el Flip en unas versiones 1 y 2 y esas se renovarían en este Unpacked. Sí, mostremos, señor director, el Flip y el Fold aquí. Exactamente. Estas son las versiones que actualmente están en el mercado por cerca del millón de pesos. Hay que decirles, Pablo. Espérate, Pablo. ¿Cuál es la diferencia entre el Flip y el Fold? Sí, el Flip y el Fold. Ahí lo están viendo en cámara. Ese es, si no me equivoco, el Flip. El Flip debe ser. El Almeja. Ese Flip funciona como los Almejas antiguos y está con una carcasa de vidrio. Esa es la gran novedad, que es un tipo Almeja. Y está el Fold, que lo vamos a ver más adelante en las imágenes. El Fold funciona como una carpeta, es decir, a lo largo y se abre como una carpeta. Esa es la gran diferencia. Ahí, si no me equivoco, lo estamos viendo en pantalla. No, ese es el... todavía es el Flip. Sí, 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 ahí sí, ahí está. Ese es el Fold. Ese es el Fold. No me arrete, señor director, no me arrete. Sí, ese... sí, debí haber separado los apoyos, lo confieso. Ese es el Fold. Para que quede bien claro, Pablo, hagamos el gesto. El Flip es... La Almeja. La Almeja. Exactamente. Y el Fold es la carpeta. Exactamente, esa es la carpeta. Y además que vendría incluido con un lápiz. Ahí se está hablando de Z, siempre hay filtraciones. Nosotros no las confirmamos antes porque son filtraciones, puede cambiar todo en el transcurso, pero esa sería las... ¿Cómo es el que se explora? Qué beso. Está el Almeja. Mi explicación como experta en tecnología, le estoy quitando el puesto a Pablo Torres. El Flip, la Almeja. Exacto. El Fold. El Fold. El Fold, carpeta. Perfecto. ¿Qué más claro necesitan? Es súper claro. De aquí a Samsung me voy. Exactamente, ya. ¿Están llamando de Samsung? Como CEO. Ahí se preocupa ya la dirección de este canal por si te están llamando. Bueno, finalmente esas serían las novedades y también algunos audífonos y relojes. Vamos a estar atentos al 11 de agosto con estos anuncios. Y tenemos otro lanzamiento más de Samsung, pero este es más corporativo. Pero, Flo, ¿te imaginas un televisor del puerto de una casa? ¡Ya! Mi tele es como este puerto. Ya. No me imagino nada más grande. Yo tengo una de 43 pulgadas. Hay de 55, hay de 65 que son más grandes. Entonces, esta que tenemos aquí detrás mío es de 200 pulgadas aproximadamente. Y esa que están viendo ahí es una versión antigua. Es más alta que tú, claro. Si vemos el Fold. Sí, sí. A ver, mire, me voy a poner acá. Aquí está. Claro, va a ser la comparación. Un metro ochenta es más grande. Y tenemos una de... Un metro ochenta, señor director. No se ríga. Y tenemos este televisor, el Wall. Esta es la versión antigua de 240 pulgadas, pero se ha lanzado este de mil pulgadas, que es totalmente corporativo, que funciona, por ejemplo, para los anuncios en las calles, en los aeropuertos, por ejemplo, en las empresas y también para algunas exhibiciones. Pero lo más impresionante, aquí lo están ustedes viendo, el The Wall, lo más impresionante es que llega a los 16K de resolución. O sea, los televisores actuales llegan a los 8K. Es mucho más grande que el Google, señor director. Es mucho más grande. Más grande se vería la Flow. Podríamos verla en mayor calidad y más grande. O sea, increíble la calidad de estos televisores que no están dirigidos para, obviamente, el uso doméstico, que se arman como paneles. Aquí ustedes ven estas líneas. Exactamente. Estas líneas que ustedes ven acá, bueno, se arman como paneles. Quería parecer como esas pantallas de la calle, como de Times Square, así como que aparecen un poquito. Exactamente. Bueno, ahí está. Por ahí más o menos la idea. Oye, Pablo, ¿y cuál va a ser, por ejemplo, para la gente que realmente sabe el detalle respecto a las características de estos productos, sobre todo los consumidores, ¿cuáles son las características que más detectan? ¿La calidad del audio, la calidad de la imagen? En este caso es la calidad de la imagen. No se había llegado a una resolución tan alta en un televisor tan grande debido a que se necesitan muchos pixeles. Entonces, ahí va variando. En este caso, se llega a los 8K en los tamaños generales, pero hay una versión que viene en 16K de resolución. Y eso es lo más llamativo porque vamos a poder ver publicidades de gran resolución. Imagínate, por ejemplo, en Times Square, que tú lo nombrabas, los partidos de fútbol se van a poder ver en altísima definición. No sé si se está transmitiendo ya en 16K, pero vamos a poder verlos en por lo menos 4K. Entonces, la verdad es que se está volviendo una gran herramienta para las personas, sobre todo a que se vienen las aperturas en las calles, va a funcionar mucho para la publicidad, pero también para estos grandes eventos. Por ejemplo, para la Eurocopa, ahí los ingleses pudieron haber visto su partido en 16K. Pero bueno, ahí está este anuncio de The Wall, el televisor de 16K y mil pulgadas. Aquí estamos viendo. Florencia, te va a mostrar. ¿Señor de izquierda? Ah, para otro lado. Ahí está. Perfecto. Vamos a ir al siguiente tema, Florencia, porque vamos a pasar a los videojuegos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Aquí ustedes lo ven. Estoy... Sigue aposando. No hay ningún problema. Konami ha anunciado que va a eliminar el Pro Evolution Soccer, el fin de una era, pero va a lanzar un videojuego del mismo tono, y aquí ustedes lo están viendo en imágenes, es el eFootball. Se lanza el nuevo competidor de FIFA. Es un anuncio que ha revolucionado, la verdad, el mercado de los simuladores de fútbol, de los videojuegos, porque pasa uno de los juegos más importantes y populares a ser totalmente gratuito, free to play se llama. Bueno, Konami ha anunciado que se lanza el eFootball, que es un simulador, finalmente ya no lo definen como un videojuego, sino un simulador, y va a incluir a, por ejemplo, el Manchester United, Juventus, también al Bayern Múnich, está ya firmado con las estrellas de Lionel Messi, Neymar, y también con Dani Alves, que está asistiendo a la formación de este videojuego, con alta realidad, y lo más importante, como va a ser gratuito, van a poder competir entre consolas. Así que, la verdad, es que un anuncio bastante, bastante relevante en el mundo de los videojuegos, porque así, muchas personas más van a poder acceder a algo que siempre, todos los años, será una competencia de quién lo lanza antes, quién lo lanza más barato, y también quién incluye más cosas. Perfecto, Pablo, y solamente cortito, ¿podría llegar a Chile? Sí, va a llegar a Chile. ¿Va a llegar a Chile? Sí, va a llegar a Chile en el otoño del hemisferio norte, en nuestra primavera, a fines de septiembre va a llegar el videojuego, y de ahí se va a ir ampliando, así que la verdad es que vamos a tener bastantes novedades. ¿Tenemos, Tim, para otro tema, señor director? Sí, ya, vamos a ir con Netflix. Seguimos en el mundo de los videojuegos, y Netflix tiene novedades porque va a tener videojuegos ahora. O sea, tenía series, tenía películas, documentales, y ahora ha anunciado a sus accionistas que va a tener videojuegos. ¿Cómo va a funcionar? Se sabe bastante poco, porque fue una carta dirigida a los accionistas. Ellos han dicho que dentro de su plataforma van a incluir algunos videojuegos, por ejemplo, como ya lo hace Apple, con el Apple Arcade, y como ya lo hacen otras plataformas. Bueno, Netflix ha anunciado estos videojuegos según sus series originales, y finalmente va a tener, además de los videojuegos, van a ser gratuitos para sus suscriptores. Es decir, no vamos a tener ninguna, ninguna suscripción extra, como por ejemplo el Arcade, donde hay que pagar más de Apple. Entonces, este anuncio que va a ir avanzando con el tiempo, se dice que por ahí, por el 2022, vamos a tener a Netflix dentro del mundo de los videojuegos. No sé qué tan bueno va a ser. Aquí está, sí, ya. Muchas gracias aquí a Diego Azudo, que me está ayudando. Yo soy fanático de los videojuegos. Sony tiene una asociación con Netflix. Por Stranger Things también hay otra asociación con estos videojuegos. Entonces, no es la primera vez que incursiona. Ya existía antes, pero ahora van a estar disponibles en su propia plataforma. Vamos a ver qué viene, porque todavía no se sabe con quiénes más van a estar asociados. Solo se sabe que va a estar incluidas las suscripciones. ¿Podrá subir las suscripciones? Netflix lo hace constantemente, pero subirá más. Por esto de los videojuegos, habrá una suscripción sin videojuegos. Todo eso queda pendiente, pero finalmente este es el anuncio. Netflix finalmente se mete en el mundo de los videojuegos. Otro compartidor más para Ubisoft, para Nintendo también, para otras empresas que han desarrollado también sus videojuegos. Perfecto. Pablo Torres, muchas gracias por este completo... Completísimo. Completísimo paso por los detalles y los nuevos antecedentes. Actualizaciones del mundo de la tecnología. Que estés bien, Flor. Cuídate. Gracias, Pablo. Que estés bien. Gracias. Gracias.